Música 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 bueno ahí está la entrevista de vanesa para los que no la han visto ahí están así es que esperamos que les encante, que les guste bueno ahí está Tilín también modelando los adidas ¿qué onda? ¿cómo estamos? ¿cómo está el ambiente? ¿qué hubo? ¿qué no puedes contar? aquí cansado ya no, contar no puedo Dios, cansado es que estoy aquí estamos con las chicas ahí bailando bueno te quiero pedir un favor, te quiero pedir un favor ¿podrías hacerle la invitación para que vean la entrevista de vanesa? ah sí, 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 les pido que vean la entrevista de vanesa la chica guapa de aquí, la plaza libertad, es la nueva bailarina para mí es excelente exacto, qué bueno, qué bueno, verdad excelente, excelente muy bien, muy bien así es, ellos son a uno le gusta bailar con vanesa, verdad así es que ahí está el caballero el vaquero saludos saludos a la vanesa le damos un saludo a vanesa amigos amigos Gracias a vos, saludos para ti también. Gracias, Vanessa. Gracias. Ahí está la Vanessa con su saludo, caballero. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Pedro, muchas gracias. Por eso, los colores, ¿no? Yo no sé cómo van a ser, pero nosotros estamos atuciendo la Facebook. Bueno, gracias por el esfuerzo que hacen. Gracias, muchísimas gracias. Hola, Mardita. Hola, ¿qué tal? Bendiciones para el canal de Sergio Basile. Inscríbanse al canal de él, denle mucho like, escríbanse a la campanita. Saluda a los suscriptores de él también, muchas bendiciones. Eso, gracias, gracias por el esfuerzo que han tenido. Los que se conectan, gracias. Gracias por estar contándose el dinero ahí, por regalar este grito, por compartir esos videos, gracias. Bueno, igual, ¿verdad? Si no tiene like, vea, si el vecino le puso 10, 500 likes. Cuando usted ya sabe que aquí es puro vacilo. Y usted por vacilo, de los likes. Ahí déjelo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias a todos. A todos y a todas. Los que vienen a bailar a la Plaza Libertad, los que vienen a divertirse, a los que ven las pantallas, así es que todos están, todos a bailar a la Plaza Libertad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No miramos a la robotina aquí. Allá está en cara. ¿Dónde? Hasta allá. Bueno, ya vamos a ir por allá. Está por el puro sabor. Ya vamos a llegar por allá. Cintia. ¿Qué pasa Cintia? No, no. Ya estamos. Chau. 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 Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com